No sé si tú quieres volver Discutir ha estado alejándonos No ha sido fácil el comunicarnos No sé si tú quieres volver Aunque estés triste recuerda algo Que todavía yo te sigo amando Que yo por ti daría hasta la vida No te sientas confundida Volvámoslo a intentar Que yo por ti daría hasta la vida Eres mi única salida No será en vano Soy un ser humano Que se ha estado equivocando No sé si tú quieres volver Discutir ha estado alejándonos No ha sido fácil el comunicarnos No sé si tú quieres volver Aunque es tan incierto el futuro Que una cosa puedo estar seguro Que yo por ti daría hasta la vida No te sientas confundida Volvámoslo a intentar Volvámoslo a intentar Que yo por ti daría hasta la vida Eres mi única salida No será en vano Soy un ser humano Solo ha sido un mal momento Sabes que te amo Aunque estés triste recuerda algo Que todavía yo te sigo amando Solo ha sido un mal momento Sabes que te amo Y con los brazos abiertos corazón Aquí te estoy esperando No te sientas confundida No te sientas confundida Volvámoslo a intentar Solo ha sido un mal momento Sabes que te amo Y si se ama de verdad Como nos amamos Sería una locura dejarnos Y sigues Navegando Porque te amo Soy capaz de darlo todo Hasta la vida por ti Porque te amo No sé si tú quieres volver Porque te amo Soy capaz de darlo todo Hasta la vida por ti Porque te amo Dejemos el orgullo Volvamos a intentarlo Porque te amo Soy capaz de darlo todo Hasta la vida por ti Porque te amo Y sigues Tampa lo mejor Hasta la vida por ti Gracias.